No, no, no. Que estoy yendo muy de esto y voy a tener que aguantarme. Si no, tú estás como que bajando mucho. No, yo quiero que yo aquí ya me ponga de esto y... No, no. ¿Sabes lo que pasa, DQ? Ajá. Que nosotros si no ganamos un día, al día siguiente ganamos dos veces. Por la que no ganamos. Sí. Sí. Yo, estamos bien exagerados. Podríamos ser youtubers tranquilamente. ¿Es verdad que sí? Dale, chino, dale. Tú tienes conexión. Podríamos hacer live a cada rato. Live streaming del juego. Ah, sí, sería exagerado. Pero es que yo no tengo mucha gente para hacer eso. Yo tengo a la gente, pero... Yo no me veo como... O sea, no es que no me veo, sino que... No sé. Eso ahí es dedicarse a eso. A editar videos y todo eso. Uh, ya me 16 verdes. La verdad que sí. Que yo... A veces uno no tiene ni ganas de hacer nada, bro. Pero cuando gano, sí. Sí, sí, sí. Hay gente que tiene que hacer contenido aunque no gane, bro. Porque si pierden seguidores se jode todo. Arma de 3. En verde. Yo no he tenido nada, nada interesante. Para el avión. Mira la trampa. Y no escucho... Mira otro cofre. El cofre arriba. M16 en verde. JQ. Hmm. No me va bien. Tengo cosas verdes, pero nada de nombre. Vamos para allá. Vamos para la heladería. Ya cambiaste mi manera de decir. Yo le digo mantecado. Mantecado. Mira escopeta. 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 Tengo dos escopetas en verde. Mira. A ver. Te puedo llevar. O una escopeta en verde. La de... La automática. O te puedo llevar una M16 en verde. ¿Qué quieres? M16 en verde. M16. Ya. Porque acá tengo una escopeta ya. Yo la tengo en verde. Y el frasco. Tengo un frasco. El de 25. ¿Lo quieres o no? Hmm. Sería bueno. Fíjate. Por lo menos tener algo. Que una de las balas le de. Y... Y... No sé a la que me mate. Es a rayos. Todas estas balas. ¿Qué es esto? 20 balas. Tú puedes crear eso. Exorbitante. ¿Ahí hay algo bueno o no? Ah... No. Este juego es un maldito. Vamos. ¿Qué tan lejos estamos? Ah, estamos cerquitos. Y mira. Nunca utilizaste esa nota para volar, creo. No. Nunca la utilicé, bro. Mira, JQ. Aquí afuera de la casa te dejo estas cosas. Mira. Uf. Bonito, bonito. Voy a regresar yo a la casa. Porque ahí dejé un arma de tres en... Ah, y te voy a traer la escopeta también, ya. Ahorita que tengo dos espacios. Cojo... Ah, sí, sí. Chicos. No, yo tengo escopeta. ¿Pero en azul? En verde. No, en verde. Ah, pues yo tengo en verde, no te preocupes. Ah, menchino, tenemos... Ah, no estamos cerca, estamos cerca. Podemos dar... ¿Pero por dónde tú vas? Ah, pues es que dejé botada mi arma de tres en verde, que me gustaba. No, la tres verde es buenísima. La tres verde es... Por eso la huelea. Por eso la huelea. Pero si es blanca, no la toque. No, no es en verde. Ok. Si es azul, esa arma de tres es reexagerada. Hmm. ¿Tú no viste cómo me mataron aquella cuando estaba yo jugando con todos ustedes? Claro, pues sí, nos mataron de lejos con el arma de tres. Ok. Él me dio las tres balas. Y esas tres balas quitan, yo creo, cada uno quita como 50 por ahí. O 40. O más. Porque las tres balas, cuando me las dio completamente las tres balas, me mató de un tiro. Hmm. Pues ya tú sabes. Ay, qué porquería. Mira, ya saqué una partida que el de antes no tenía sniper. Si hubiera tenido sniper hubiera sido otra historia. Yeah. Tengo la azul automática, bro. Pequeñita. La SMG, que es el que es una bestia. Me encanta esa pistola. Me hubiese gustado que tuviese 40 balas. En... En la... Porque esa ahí escupe balas. Uy, esa eres tú, ¿verdad? Es que está atrás tuyo, sí. Ay, papá. Capullo. Te iba a dar lo tuyo. No veo a nadie. No veo ni las puertas abiertas ni nada. No, no. Dale, yo le meto a la casa chiquita y dale tú. ¿Tú vas a la chiquita o a la gran? Sí, yo voy a la chiquita. No creo que haya nada porque no veo, no escucho nada. Sí hay un cofre de aquí veo. Hay un cofre, ok. Se supone que cuando yo... Acá. Me trepa aquí. Mira, la M16 azul. No, mira si se puede. ¿Quieres el sniper? Tienes el sniper en verde. ¿Que si quiero o si tengo? Si quieres. Ven acá. Y te dejo heavy... Y te dejo 12 balas más. No hay perder un tiroso. Tiene... Uff. Balas con cojo. Ah, está. Mira pa' acá. Ok. Esperame un ratico. ¿Quieres M16 en verde? Ah... Ya, yo la tengo. ¿Cómo la viste? ¿Qué pasó? Dame. Y eso que está ahí trepado ahí arriba. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy yo? Chino, ¿qué te hiciste? Pues... Ven acá, Chino. No. No, es que las balas... No se han caído completas. Hay balas ahí. Tienes pa' matar 500 elefantes, Chino. Tengo pa' irme de casa, eh. Vamos a las casas de acá. A las casas de acá. ¿Dónde vas a ir? No se. Acá hay más casos. Mira, acá ha habido más casos. Oh, si, si. No veo gente ahí que a los de abajo está abierto, no hay gente. Digo, sí, hay gente. Ok, no, no. Dale, dale. No hay pa' la azul, dale tú. Pa' la otra. Tengo una cantidad de balas para escopetas exorbitantes. M16 blanca. No tengo nada acá. No me dieran una azul. Acá hay puras escopetas verdes, pero no me sirve para nada. Ah, ¿necesitas un de estos? Un kit. Yo tengo un kit. Ah, pues también, yo lo cojo. Mira, estamos todavía dentro. Vente, vente. Lo voy a cerrar aquí, JQ. Sí, ya me estoy dando cuenta. Esta es nuestra segunda gana a pila. Ven para acá, JQ. Lo que me falta a mí para completar el paquete es... Dame una M16 azul, estoy contento. Mira, veo que hay un cofre. Eh, sí, a veces ahí hay cofres. JQ, JQ, ven acá, ven acá. Coge un frasco azul, coge el frasco azul que está ahí. Que yo tengo 100%. Hermoso, hermoso. Ahora sí, estoy contento. Como dios lo que tú subiste aquí, ¿se sube? Oh, sí. Alcalde. Ese era el tuve, el aliquiel a mí. No veo a nadie. No veo a nadie. Y eso es lo que me preocupa. Sí, van a venir de tal lado. Eso es lo que me preocupa, porque no veo a nadie. Vamos a alucinar esa casa que está ahí, ¿o qué? ¿Qué casa? ¿Dónde? Mira, ¿qué hay aquí? Mira, otro frasco azul, JQ, cógelo. Hacho, dímelo, bro. Me lo digo dos veces que no te veo, yo no sé dónde tú estás, ¿viste? ¿Cómo no? Estoy aquí, si no me voy a ningún lado. Ok, ok, ok. Vamos a cogerlo. Sí, 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 que acá hay casas también. Ahí está. Salta y cógelo. Dale. Puedo matar a alguien, pero no. Salta, ¿dónde está ese frasco? Tú sube. Súbete, súbete en esa plataforma. Súbete en esa plataforma, JQ. No, no, no. Por gusto. Tú sabes que yo ya no hago esas cosas, pero yo... No hay piso. Por eso que tú desde abajo lo puedes coger, JQ. ¿Sí? Desde abajo lo puedes coger, JQ. Sí, así no construyes. Talk. Eso es pa' de esto, pa' pro. Yo no soy pro chino. Ya, pvp. Mira, no he multiado a esta casa tampoco, ven, ven, ven. Dale, dale. Mira acá hay otro frasco azul Otra Otra me dice verde Necesito algo más de verde Mira acá hay otro frasco azul Está muy repleto de frasco azul Se va a cerrar la hora chino Tenemos que estar pendientes Porque ya tienen que ir gente Por encima de nosotros En par de segundos hemos de ver gente Que eso es rápido Y yo tengo trampa Si quieres nos quedamos en una casa Así que vos dirás Ahí es lo bueno No, no sé Ahora se sabe ¿Qué es esto? Nada bueno Las pistolitas esas pequeñitas A ver JQ, cuéntame ¿Qué se hace? Esperamos que se cierre Si se cierre Nosotros construimos No, no he puesto nada Porque no sé No sé qué va a pasar con nosotros Dale, dale Vamos a esperar Queda tú una esquina Y yo también Soy yo Soy yo Soy yo Quedan 22 personas Uy mira Se están matando Mira Que siguen así Nos facilitan el juego Quedan 28 16 personas Y 14 personas Y seguimos adentro Esta es nuestra casa Ya, te lo dije Sí, seguimos adentro Somos unos locos Y seguimos adentro ¿Quieres poner trampas aquí? ¿O no? Pero no vamos a quedarnos adentro Se va a hacer como por aquí No No creo que se cierre en el pueblo Lo dudo en realidad ¿Quieres pongo una trampa aquí o qué? Instagram me va a hacer Este, que me maten Ajá Como quiera Que ya me tengo una, eh Por eso ¿Dónde, dónde? Pero ponla acá La tuya Ponla una puerta acá ¿Cómo es tu trampo? La misma que tú Ya, ponla ahí ¿Por qué no me deja? Con cuadrado No me deja Eso que te estoy diciendo A mí no me deja hacer cosas, bro Con círculo cuadrado Mira, triángulo Círculo Cuadrado Cuadrado Círculo cuadrado No me deja ¿O no? Tírame la trampa Yo la pongo Tírame la trampa Dale, por favor Porque no me deja No entiendo esto ¿Por qué a ti te deja? Yo tengo que saber Si lo que escribe Aprieto el círculo Y aprieto el cuadrado Y no me deja Círculo cuadrado Se te abre una pantallita Se coge No me deja No me abría Ni la pantalla me abría Te lo juro, bro Espérate Hay que romper Hay que romper esto Porque si no se ve desde afuera Que hemos looteado Ya, cerramos las puertas Sí, sí Yo no tengo nada bueno Vámonos, bro Vámonos, vámonos Vámonos para dónde ¿Dónde tú vas? Ok, veo gente construyendo No, no, no Estoy aquí abajo Veo gente construyendo En 165 Sí, en 165 Han hecho una fortaleza Pero eso que está ahí Sí está adentro Sí está adentro Esperemos que se cierre Uy, ¿tú abriste? Sí, sí Uy, yo Uy, esa hora es tu moviéndote ¿Verdad? Sí Soy yo Uy, no rompas No rompas Uy, no rompas Ah, la gente está haciendo Fuertaleza Esa es exagerada Que parece el La torre de este De Donald Trump El Trump Tower Trump Tower, bro Los veo, los veo Están mirando para acá Ok, yo me voy a esconder Cuidado, no des vista Están mirando para acá Para el área de nosotros Sí, yo me voy a esconder Ia, qué lindo Seleza a nosotros Seleza a ellos A los Trump Tower Seleza a ellos Por eso, seleza a ellos Nos están haciendo volar en 10 ¿Qué da así? Ya Ia Pero no los mataron No los mataron igual Pero completo Le destrozaron eso, bro ¿Cómo va a ser? Lo dejaron en la calle Jejeje ¿Tú sabes qué? Yo no sabía eso Si tú destruyes abajo Se cae todo Se cae todo Por eso que yo Por eso que yo le tiré Cuando maté a los manes Que estaban subiendo Si tú le tiras a la mitad Te cae todo lo que ha construido De la mitad para allá Eso no era así Sí, sí era así Si yo Cuando la primera vez Yo le tiré así Oh, sí Yachi, no mueren Es que es que no se dengan Para cuando ellos sepan Que acá hay una casa Mira, mira, mira Estamos aquí No, no Pero estamos aquí Estamos aquí Yo sabía Nunca se ha cerrado En un pueblo Siempre se cierra A los lados Me voy a mover Me voy a mover de aquí Cerré, cerré Incluso JQ Podemos 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 solamente Salir De aquí Pero si vamos a ir Tengo que salir por atrás Por acá ¿Qué va a hacer? Salgamos Salgamos Déjame ponerme un arma Cerramos la casa Hay un de eso ya Qué mierda, bro No, no, no Pero no Tranquil Y los veo Los albustos Los veo Los veo Un tipo en albusto Ay, Dios Déjame correr el juego Déjame correr el juego ¿Quieres coger eso? Estamos metidos Y ya estás aquí Cógelo Ok Vienen por ahí Un albusto En 120 Mira, gente Están construyendo Allá arriba No sé por qué Oh, no Está adentro Eso está adentro Mira, quedémonos aquí Aquí no tienen vista Cuidado, Chino Por ahí un albusto Sí, sí, sí Sí, sí Aquí eso Se han construido No, no Bajemos Mira, escúchame JQ Pongámonos pegados Pegados No tengamos vista De nadie Pongámonos pegados Aquí ¿Dónde tú estás? Pues yo no te veo Uy, no, no Malidad, 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 malidad Uy, están construyendo ahí Tenemos que construir No, no, no Quédate ahí Quédémonos aquí abajo Te están matando Quedan 8 vivos Sí, sí Y solamente 6 enemigos O sea, hay 3 equipos Son los 3 equipos No, no, por favor No cierres tan lejos No, no, eso ahí vas a ver Que se cierra aquí con nosotros Si tenemos suerte Y se cierra con nosotros Hay que buscar algo Para cubrirnos Y nomás ponernos a reventar Ajá, sí, sí Ya los vi Ya los vi Ya los vi Esos arbustos Los arbustos están ahí arriba Mira, ese man se tiró Sí Yo tengo tiro al man Si sabes, ¿no? Sí No, se fue Se movió el arbusto Se tiró Me está brincando ahora Ok, mira Mira, mira, mira Los otros están bajando Tienen que bajar Exacto Los otros están bajando Si vienen Los veo bajar Los veo bajar Uy, te tiraron ¿Por qué nos tiran a nosotros? Pero no me están dando Están tirando Porque saben que estamos aquí Más no porque me están apuntando Porque no me están dando Sí, pero tenemos que hacer algo Porque van a correr Para donde nosotros Pero yo no tengo otra manera Espérate, espérate No, no, no Están construyendo ahí No van a correr para donde nosotros Están construyendo Sí, sí, sí Yo tengo vista de ellos Pero ellos no tienen vista mía Oh, fuck Uy, hay que movernos Donde están allá Así sabes ¿Para dónde? ¿Por el área de los arbustos? Dale para los arbustos De frente mío Para 195 Mira, mira, mira Les están tirando a los otros dos A los otros dos Si no, voy mal Si no, voy mal Fuck Y aquí ¿Por qué estás corriendo para allá? Estás corriendo para el lado equivocado Vente para acá ¿Seguro, bro? Sí, sí Vente para acá Aquí yo tengo vista De los dos equipos que faltan Y Tú nomás mira para tu lado Cuatro, cuatro Ya, ya Ya queda Queda el equipo Un solo equipo ¿Qué hacemos? Los que están ahí metidos Entonces Son los que están aquí De frente mío Ay, me dispararon Me dispararon ¿De dónde? En los del arbusto Los que tenían en el arbusto Entonces corramos para allá ¿Seguro? Sí Sí, sí, sí Ya lo vi 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? Corre, corre En 195 Métete Antes que ellos Ellos tienen que meter Tenemos que construir Tenemos que construir Rapidito que nos metamos Tenemos que construir Vente para acá 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 Y aquí vente Acá hay sniper Acá hay de todo Mira aquí Lanzagranada Mira vente acá Aquí hay una construcción Solamente Construyamos Lanzagranada ¿Tendrás algo? Están tirando Están tirando Vienen para acá Sí, porque se los va a cerrar El círculo Así que ahorita Sí estemos pendientes Están construyendo Vienen para acá ¿Dónde? ¿Dónde? No los veo Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya, tírales Tírales Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Pila que se vienen De acá a mi lado Está lapeando Cuidado Cuidado Por el lado de acá ¿Dónde están? Tumba a uno Tumba a uno Lo vi Está aquí Está aquí En 15 En 15 Lo maté De nivel Te dije Te dije yo Que íbamos a ganar Aquí pelado Nosotros estamos demasiado Nosotros somos una máquina De matar Somos una Freaking máquina Y me hagan matar Solo una Tú tengas juego Y yo maté al otro ¿Qué nivel? No, no Nosotros estamos pasados Nosotros estamos en el top Mejor dicho Vamos Fortnite Fortnite nos va a contratar Déjame decirte No me digas esto Tengo una semana completa No me save esto No me digas esto ¡Suscríbete al canal!